¿A cuántos minutos estamos juntos? No hombre con esa moto, ¿cómo andamos papá? ¡Qué nombre! La Alejandra quería que grabara un video como mirar la caravana Sí, pero no se pudo A mí me dejaron sin ver, camarada Es que no se mira lo que es nada ¿Cómo le hacemos? Aquí tengo anotado el salto y la gloria Bueno, entonces nos vemos allá Oye Messi, ¿en quién te pones el carrito? Yo sí, el carrito No Que vaya en la cuadri Para allá tendría que irse el carrito adelante Si no nos la polvasó Antes era el carrito atrás, verdad Porque era lodo y no hacía polvo Y ahora... Si ahora vas atrás lo vas a ver blanco No nos dejan pasar Entonces tienes que hacer el carrito adelante Para grabar nomás Ajá ¿Pero qué voy a grabar? Vamos a ver la caravana Es que no puede... Es que cama Lo que pasa es que yo vengo adelante Pero para grabar te puede pasar la gente de atrás El diablo, que se vaya el diablo Tal vez le da vuelta Tal vez le da vuelta, cabal Mas que ya no tienen dónde agarran Veintiséis Veintiséis Veinticinco Pero yo sí quiero hacer ¿Qué cosa? Para irme hasta delante yo Esperarnos allá y que pasen Y que solo quede un brum Y que solo quede la polvazona Que me empolve yo ahí Y luego de alcanzarlo Ajá Pero no sé si con ese teléfono Con mi chatarrita Con tu chatarrita mejor Ah, con este Con este tienen que ser Ah Así espero ver los frutos Allá miren Algún día... Muelas que ricas Son mandarinas, cama ¿Qué es eso? Mandarinas Así tuvieramos... Hasta lisitas se miran Es cierto Si los tienen bien cuidados Fíjale, es bien rica la mandarina Pero no sabré Adiós Adiós Y aquí tiene todo El kinder Oigan ¿Cuándo van a juguete? Dicen ¿Cuándo van a dar juguete? Dicen Ah, vieron Espere, espere, vamos a chambriarle Vamos, vamos, vamos Vamos a chambriarle pues Qué rico huele a mandarina Vamos a chambriarle pues entonces Mire, ve Y suyos van a dar mandarina ¡Con permiso! Ay, qué bonito el mío Ajá Vaya Si nos dan mandarina Le damos juguetes Cabal No Ah, pensábamos que suyo era Ah, chispa Me regalaron Yo compado con usted Yo compado Compado Comparto Sí, la de camiseta rezada Sí, cabal ¿Las dos niñas? Sí, bolitas Vaya, niños, vengan para acá Porque quieren juguete Vengan pues, vengan, vengan, vengan Venga, vengan, les vamos a encontrar Ven y después Preguntarse por los juguetes Vengan pues, vengan, vengan Ajá, vengan, vengan Ay, qué bonita es ¿De quién? De mi papá Ah, familia son el plato Vale, levante la mano ¿Quién quiere juguete? No se han metido los niños Vaya Levanten la mano a quien le gusta caminar De ustedes Ahí, 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 ahí Ah, ella, ahí, ahí Ah, ella, pues no se va a quedar ella ¿Están dispuestos a caminar por juguete? Sí Ah, esta, esta, esta Son unos juguetes bien bonitos Súper Sí Vaya, el otro Así como así, ven Ustedes todos viven en las flores Todos son de aquí Sí Vaya, el otro miércoles Eh, el señor no es Va a ser, va a pasar por las casas Va a pasar anotando No, el otro miércoles Unos juguetes Una canasta por familia De 50, valorada de 50 dólares Y juguetes para los niños Pero lo único que va a hacer Allá en los laureles Nos vamos a los laureles Esa es la que tú, cabrón. Eso es lo que estamos escuchando. Vamos por allá. No le importa caminar el perro. Se nos queda. Vaya de eso. Pero de que tiene que llegar, tiene que llegar. Hay que hacer caminar. Vaya de bicicleta. Así que lleva uno en cada brazo, cada niño, uno en la nube. Uno adelante, uno atrás. Todo lo que va a haber. Pero eso sí que es para las flores. Las flores y unos caserillos que ya tenemos seleccionados. Porque tampoco queremos quedar mal y que no alcancen las cosas. Entonces, no es de correr la bulla para cualquier persona que quiera ir. Sino que es nomás específico las flores. En este caso, las flores. Las flores en este lado y en el otro lado. Sí, en el otro lado. Y obviamente también a las personas que sí necesitan. Pero si hay alguna persona, una familia que no necesita, entonces mejor la pasamos a una familia que sí necesite. Entonces, el requisito es que sea las flores y que sí se necesitan. ¿Y el miércoles a qué hora? A las dientes, Damián. Es de estar allá. A las ocho tienen que salir de aquí. ¿Por qué no hacemos los labrales? La cancha. La cancha de los labrales, tío. ¿De qué iba a hacer? En la cancha. En la cancha. Pero, como les digo, no se trata como de correr la bulla, sino que... O sea, el señor va a pasar de casa en casa. La cancha de las labrales fue que ustedes salieron de Chambrosa ahí, ¿no? Jajaja. Jajaja. Pero en realidad, en realidad, él va a pasar y la lista de él es lo que va a mandar. Jajaja. Entonces, este... ¿Y los juguetes de los míos igual, allá los van a presentar? Allá también. Sí, allá. ¿Los de acá? Sí, los de acá también. Lo que pasa es que como en estos días pues estamos ajustados de tiempo, no podemos pasar de casa en casa, entonces tiene que ser la ayuda a la gente que la reciban allá. Es que la ayuda original era solo para los labrales, pero gracias a Dios se pudo recolectar un poquito más y va a alcanzar también para otras caserías. Entre ellos vamos a incluir, o decidimos incluir a ustedes, a los de las flores, porque sabemos que aquí hay bastantes personas de escasos recursos. Sí. Así es. Entonces, va a haber juguetes para los niños, va a haber un show también de payasos. Sí, todo. Va a estar bailando. Va a estar bonito. ¿Quiere a bailar? ¿Va a ver de todo ustedes? De payasos. Vayan ustedes. Vayan ustedes. Vayan ustedes. Vayan a bailar. Miren, va a haber bastantes sorpresas. Yo les aseguro que esa caminada va a valer la pena. Así que él tiene que llegar. Joseph. Vamos a ir. Y refrigerio, no sabemos todavía qué, porque dependiendo de cómo nos alcance la cobija. Vamos a ir como a las ocho, en dos horas llegamos a pie. ¿Ven, ocho, nueve cabalitos? Pues mire, el señor dijo que una hora y media llegaba en carro. No. Pero lo que estaban diciendo. A las siete. A las siete. ¿Cabas no a darías tres horas? Sí. Lo que le recomendamos a él es de que si algunos vecinos se unen y pagan un viajero, por ejemplo, sería mucho mejor y más barato. Eso es todo, pa. Si van a traer los juguetes de los niños y la canasta de los 50. Les cobraron bastante por persona y les cobraron 5 un viajero, digamos, que les cobraron así, porque está hasta allá. Todavía sale barato porque traería todas las cosas. 5 por familia, Díaz, porque... ¿Por eso lo digo? 5, 10, 15. No, no, no. O sea, 5 por, como dice ella, ella, como representante de la familia. Y el otro requisito también que le va a explicar, el señor Noé, de que, por ejemplo, si usted tiene su hogar, ¿verdad? Usted es madre soltera o está con su pareja y usted dice, vaya, yo voy a ir porque usted se considera que sí va a aguantar la caminada o lo que sea. Usted tiene que llegar porque si se nota a usted, pero va a su esposo, no le vamos a dar a él. No, si me anoto yo, yo voy a ir. ¡Eso! ¡Eso, mero! Ven, así es la actitud como ella, mirad. Como la tope, lo ven. Bien positiva, bien. Ajá, bien positiva. Ni vos que estás joven, ni bicha. Bueno, también estás joven, mamá, pero... Oiga, ya no estás pegando lejos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, estás joven. No, 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 no. ¿Cómo se llama su prima, don Pei? Pues el nombre de ella no me lo puedo. ¡Apei, no, mentiroso! Es que sí somos primos porque ella es hija de un sobrino de mi papá. Ah, pues ella es su sobrino. Ah, pues ella es su sobrino. El papá de él es mi tío, tío. Entonces Pei sale tío de ella también, ¿no? Sí, tío. Sí, porque es sobrina de... Hija de un sobrino. Ah, pues familia de él también. Yo salgo tía de ella. Es que yo quiero ser tía. No, porque aquellas primas... Quiero ser tía, ¿le? Y es parte de parte de papá. Ah, pues entonces ganó usted este... ¿Cómo se llama? ¿Su mamá es de los Borja? No, mi papá. Su papá. Es que como yo soy de los Jiménez y de los Borja también. También, porque mi papá es Jiménez. Ah, pues doble, doble. Doble, ¿no? Doble, ¿sí? Ah, pues con razón. A veces son puros primitos. ¿No había que vos peyera doble? Bueno, entonces... Sandra, ¿sí ama? Sí. Bueno, entonces Sandra, mucho gusto. Gracias por las mandarinas, niños. Gracias a comérselas, iban ellos y nosotros las comimos. Ah, también, lo que tenía que explicar es sobre los niños. Que si los que vayan, entonces van a... Ah, sí. Sí, igual los niños, ¿verdad? Si son aquí seis niños y solo van cuatro, los padres van a los cuatro. Los otros dos, lamentablemente, hasta el otro año está dando otra ayuda. Que ya aguantan a la cadena. Sí, son todos los niñas. Ah, vaya. ¿Van ahí, niña? Sí, como nunca, ¿no? Bien. No, sí, están bien bonitos los juguetes. Sí, vale la pena la caminada. Ah, no, así es, pero sí, está adentro. Esa es la idea que le había perdido a las niñas la vez pasada, ya no se le había venido a Axel. A mi hermana, ¿eh? A ella se le había venido con otra gente. Sí, el día que hicimos el evento a los niños también, que demos un juguete y todo. Como en la tribu que es el mismo con otra gente. Peligro se pierde otra vez. Bueno, ya nos quedamos convidados ahí, estamos ahí. Ah, mejor amare a los niños y ya, miren. No, pero es bueno, fíjense. Es bien lista la niña para que haya venido para la casa. Sí. Y la mamá buscando a la niña. Bueno, entonces, nos vemos allá el próximo miércoles, 14. Ahí la esperamos. Y como les digo, si les gusta un poquito el chambre, no estoy diciendo, chachambrosa, no estoy diciendo eso. Pero nomás, organízase con la gente a las flores, porque si llega otra persona que no esté anotada en la lista, no vaya a ser que la gran caminada. Exacto. Entonces no queremos quedar mal. Así que solo lo queda. Qué fácil. Qué fácil es para contar la chambre ahora. Va que sí, gama. Si ella quiere hacer caminar a alguien de puro fall. Si le cae mal. No, no te caes la mía. Sí, no vaya a ser que le demos la suya. Así que mojamos. Sí, sí, sí. No se arriesgue. Bueno, con permiso. Bueno, con permiso. Adiós, nos vemos. Bueno, adiós, adiós, adiós. No, todas las mandarinas Le he comido Sí, ahí es que está bien cargado Ese palito Bueno, entonces ni modo Nos vemos Ok, bueno, entonces seguimos ¿Ves? No le dolió pues Miren, miren, miren la prueba No duele No duele Nada, nada A ver Es un machupe Ah, sí, va Ay, tío 100 dólares